El Cabildo de Tenerife saca a concurso público sus tres casinos. Playa de las Américas, Taoro y Santa Cruz son las tres salas de juego que se pondrán a la venta de forma conjunta con un importe de casi 25 millones de euros. El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, explica el proyecto. Es una oportunidad de inversión muy interesante porque supone desarrollar una actividad que es muy interesante en el ámbito turístico. La isla, como saben, es uno de los principales destinos turísticos de España y del mundo, que recibe más de 6 millones de turistas al año y que tiene la actividad del casino y del juego también un atractivo importante. Esta operación, que implica una inversión mínima de 4,5 millones, se podrá desarrollar en un plazo máximo de cuatro años y podrá comprender actuaciones de obra nueva, así como rehabilitaciones de edificaciones ya existentes. Eso puede ser de tipo comercial, como digo, alojativo, de ocio, generando un nuevo producto turístico en la isla que, como decía antes, ayude a mejorar la calidad y la diversificación y el atractivo turístico de Tenerife, que ya es muy importante y que con este proyecto podría también desarrollarse de manera más interesante, más atractiva. La conectividad aérea y un gran marco económico convierten a Tenerife en un enclave estratégico para desarrollar un proyecto de inversión que potenciará el valor turístico de la isla.